Te digo adiós y acaso te quiero todavía Quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño triste, apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte a ti No sé si te amé mucho o si te amé muy poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo Y el corazón me dice que no, que no te olvidaré Pero al quedarme solo y sabiendo que te pierdo Quizás empiezo a amarte como jamás te amé Te digo adiós y acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño muere, muere dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Cuando ella me dijo adiós, nadie se compadeció Tan solo mi corazón de en tinieblas se quedó Pues ella era para mí como la tibia luz del sol Que sale por la mañana a brindarme su calor ¡Llévalo! ¡Llévalo! Nadie sufrío como yo cuando ella me dijo adiós Que era mi vida, mi único amor Que se burlaba sin compasión Nadie sufrío como yo cuando ella me dijo adiós Le di ternura, le di bondad, y la mulata con esa buena se fue a vacilar. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Nadie, nadie, nadie sufrió como yo, mira cuando ella, cuando ella me dijo adiós. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barrio querido de aquellos tiempos. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Era mi vida, mi único amor, que se burlaba sin compasión. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. ¡Hasta! 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 ¡Hasta!